La presencia de todos y cada uno de ustedes a este recinto de la Cámara de los Diputados. Tenemos una presencia de 29 estados de la República Mexicana. Y por supuesto que la nutrida presencia de ustedes y el interés que aquí se muestra confirma el creciente interés por el debate y la discusión que hoy nos compone. Así que bienvenidos a todos, especialmente a quienes han viajado desde los diversos estados del país. Quiero agradecerle al doctor Eugenio Cabrero, presidente del Centro de Investigación y Conciencia Económicas. Al doctor Leonardo Bardez Zubita, presidente y consejero del Instituto Federal Electoral, su presencia esta mañana. Al doctor José Luis Vargas, fiscal especial para la atención de los grupos electorales. Y por supuesto a nuestros compañeros diputados que están aquí presentes, secretarios e integrantes de la Comisión de Gobernación. Para la Comisión de Gobernación es un motivo de gran satisfacción poder acompañar este seminario en el momento crucial que vive el país. Cuando la Comisión de Gobernación se enteró del seminario que organizaban el CIDE y el IFE, ofrecimos sumar nuestro esfuerzo, acompañar el seminario y la discusión, fundamentalmente porque dirigido a toda la sociedad, es cierto, los legisladores nos sentimos fundamentales del destinatario de esta discusión. Y como tal, tenemos el deber y la obligación de atender y dar seguimiento puntual a esta discusión y a este debate sobre los temas críticos de la reforma electoral, la constitucional de 2007 y la legal de 2007. Entonces decidimos acompañar este esfuerzo y consideramos que no haya mejor sede para este debate y esta discusión que la Cámara de los Diputados. Particularmente la Cámara de los Diputados y dentro de esta, la Comisión de Gobernación, a cuya responsabilidad compete el fortalecimiento y la reforma de las instituciones demostradas. Y dentro de este amplio campo de acción, que es la reforma de las instituciones democráticas, la Comisión de Gobernación tendrá en los próximos meses dos retos extraordinarios de suma relevancia para la vida democrática del país. Por un lado, buscar el consenso más ampliamente posible para concretar una eventual reforma legal que dote de mejores condiciones a la competencia político-electoral del 2012, con base en la experiencia, la evaluación, los resultados de las elecciones del 2009 y, por supuesto, de los procesos concurrentes locales en las elecciones federales, y, por qué no decirlo, también a partir de la reciente experiencia electoral local del cuerpo de la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación tendrá a su cargo la búsqueda de este consenso entre las distintas fuerzas políticas del Congreso para buscar conformar una reforma básica, algunos otros le llaman mínima, pero necesaria para redondear, para mejorar, para esclarecer la reforma constitucional que en el 2007 y en el 2008, dieron pasos importantes no solo en el tema del modelo de comunicación política, sino también de la relación de la política con el dinero. Otro de los retos extraordinarios de la Comisión de Gobernación para los próximos meses será el de conducir, bajo los objetivos de mayor transparencia e imparcialidad, el proceso de renovación de tres de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral. Proceso de selección en el que queremos empeñarnos y convencer a los actores políticos de apartar esas decisiones del cuotismo partidista para dotar al Instituto Federal Electoral cada vez más de niveles de autonomía y de independencia. No solo alejarnos del cuotismo partidista, sino buscar que los perfiles respondan a una verdadera capacidad de independencia y autonomía, no solo frente al mismo sistema de partidos que los nombran, sino frente a los poderes fácticos y formales que influyen, orientan las decisiones de la autoridad electoral en sus principales retos institucionales, fundamentalmente aquellos derivados de la reforma electoral, como lo es el de la administración, de los tiempos, de la radio y la televisión. Entonces, cuando subimos de este seminario, y que el seminario se decantaba por las rutas principales quebradas en el libro blanco del INPE, este informe de los resultados del proceso de 2009, la Comisión de Gobernación dijo nosotros que queremos ser parte de este proceso de discusión, y no solo como testigos, sino como actores, pero más que eso, como destinatarios de esas recomendaciones, de esas propuestas, de esas sugerencias. Porque consideramos que es un deber moral y político de los legisladores dotar al país de las mejores frentes. Viene un proceso electoral muy complicado, muy competido. Es deber mejorar la legislación electoral y fortalecer la autonomía del Instituto Federal Electoral a partir de su prestigio, por supuesto a partir de la confianza y la credibilidad que tenemos en esta institución del Estado de México. Así que el seminario dirigido a toda la sociedad busca llamar la atención de los legisladores, de todos los partidos. Ha llegado la hora de retomar el debate de la legislación electoral. Y creo que debemos hacerlo para concretar una reforma que se anticipe lo más posible al inicio formal de las pre-campañas y las campañas presidenciales. Y también, en términos de la renovación parcial del Instituto Federal Electoral, alejar lo más posible de los temas que tienen que ver con las disputas electorales locales. Así que sin más, y con estos breves apuntes, que más que nada pretenden enmarcar, centrar el motivo, el objeto de la realización del seminario, es que participo y a todos ustedes les doy la más fortaleza bienvenida. Ahí está la Cámara de los Diputados, donde habita el diálogo y el debate franco con métodos. Hoy se han planteado otros debates en la vida del país, sobre problemas urgentes, sobre problemas indiscutibles, indispensables e inelubibles. Pero cuando uno plantea los debates, hay que plantearlos con métodos, con cierta limitación, con cierta segmentación, para que la reflexión concluya y la conclusión proponga acciones específicas. Y este es el objetivo de este seminario, organizado por el SIDE y el Instituto Federal Electoral, y acompañado justosamente por la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados. Bienvenidas todos, bienvenidos todos. Gracias por su participación.